Que yo recuerde, en la historia solo un país ha usado armas nucleares, Estados Unidos, que ahora paradójicamente dice que está más listo que nunca para un ataque y que estamos en una situación similar, dice, al histórico episodio de la crisis de los misiles. ¿Señala quién? A Rusia, obviamente. Retóricas de ataques nucleares, maniobras que lo único que hacen es buscar la tensión y que elevan la escalada hacia un punto peligroso. Hasta Biden ha hablado de Armagedón hace unos días. ¿A qué juega Estados Unidos? O mejor dicho, una parte de su establishment. Porque este asunto, hay que decirlo, es muy serio. ¿Qué pretende con sus maniobras nucleares la OTAN? Que, por supuesto, se han desarrollado en territorio europeo. ¿No se dan cuenta de que en esta pugna nadie sale ganando y que la amenaza es real? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí, en el Zoom, vamos a hablar de esta obsesión nuclear que se ha convertido en algo más que palabras, en una realidad que nos lleva a un abismo a nivel global, pero en el que salen voces críticas, incluso dentro de Washington, debido a la gravedad del asunto. Empezamos. Estados Unidos es el único país del mundo que ha hecho uso de armas nucleares y en dos ocasiones destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, crearon un precedente. Quiero recordar que Estados Unidos, junto con los británicos, sin ninguna necesidad militar, hicieron ruinas Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Esto se hizo ostentativamente. Repito, sin ninguna necesidad militar. Su único objetivo, igual que con los bombardeos nucleares en Japón, era intimidar a nuestro país y al mundo entero. Bueno, pues esta es la única verdad, esta es la certeza y desgraciadamente fue así. Decenas de miles de personas perdieron la vida por culpa de esa muestra de músculo, de poder de Estados Unidos. Como digo, quería mostrar músculo ese país para que sus rivales, sus enemigos, a los que veía como una amenaza, supieran a qué se podían enfrentar. Y hoy en día, bajo la sombra del conflicto de Ucrania, después de que la OTAN y los propios Estados Unidos se negaran a pactar y a firmar unas garantías de seguridad estratégicas, esta sombra de una tensión nuclear vuelve a estar encima de la mesa. Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, tenemos una amenaza directa de uso de armas nucleares y, de hecho, las cosas siguen así. Es parte de la doctrina rusa. Si la madre patria se ve amenazada, usarán la fuerza que sea necesaria, incluido armas nucleares. No, yo creo que hasta Estados Unidos haría lo mismo, ¿no? Si todo va a la vitalidad de un país, cualquiera lo puede hacer. Después vamos a analizar esa similitud o comparativa también que se quiere establecer, ¿no? Con esa crisis de los misiles, aunque yo creo que es un argumento algo simplista porque las situaciones son realmente distintos. Pero si se alimenta ese ambiente de tensión, esa sombra de amenaza nuclear, siempre se hace por parte de Moscú, claro está. Porque ellos, Estados Unidos, la OTAN tiene el antídoto. Rusia es la amenaza, nosotros somos el remedio. Así que las acusaciones sobre ataques nucleares, la fachada de decir que están preparados y todo este argumento, ese guión, ese mantra que se repite una y otra vez, es el pan nuestro de cada día. Les hemos transmitido a los rusos de forma bastante directa que cualquier uso de armas nucleares se toparía con consecuencias sin precedentes. Esto es algo que estamos controlando de cerca y creo que también han oído a mis compañeros en Washington explicar que en este momento no estamos viendo ningún indicio de que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares. Bueno, como han visto, pese a todo se intentan templar gaitas, como se suele decir en España, llevar las aguas a su cauce. Es decir, tensionan, advierten o amenazan, pero por otro lado se tiende una mano para seguir con la vigencia, con la renovación del nuevo tratado de estar, de las armas estratégicas, que en realidad es el único mecanismo que está manteniendo esa estabilidad, como están viendo a mi espalda, y seguridad ahora mismo. Se habla de reanudar las pesquisas, las comprobaciones mutuas entre Moscú y Washington, pero las intenciones de algunos miembros de ese establishment estadounidense parecen muy claras, porque entre otras cosas, repito, de nuevo en este programa, todo esto se daría muy lejos de Estados Unidos. Pese a esto, eureka, albricias, hay milagros, hay voces que señalan directamente esas intenciones, digo, de un gobierno al que en parte no le importaría que se produjera una provocación. Y después vamos a hablar de esto. Que existiera la posibilidad, la probabilidad de un incidente nuclear. Pero esto conllevaría al caos, esto llevaría a un enfrentamiento cara a cara. Y no es algo tan descabellado, porque si echamos un ojo a ese documento de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de que los disidentes dentro de ese país no están tan locos. Seguiremos apoyando al pueblo ucraniano mientras luchen contra la abierta agresión de Rusia. Y solidarizaremos al mundo para hacer que Rusia responda por las atrocidades que han perpetrado en Ucrania. Junto con nuestros aliados y socios, Estados Unidos está ayudando a que la guerra de Rusia en Ucrania sea un fracaso estratégico. Este partido está dirigido por belicistas en las garras del complejo industrial militar y no saben ni se preocupan por el costo de la guerra o quién paga el precio. El presidente Biden y las élites del Partido Demócrata nos han llevado al precipicio de la guerra nuclear, arriesgando iniciar una tercera guerra mundial y destruir el mundo tal y como lo conocemos. Esta es la amenaza existencial más urgente a la que nos enfrentamos. Bueno, de hecho las recientes maniobras de la OTAN de carácter nuclear se han realizado en suelo europeo y me surgen, como sabrán algunas preguntas, ¿por qué no enseñan a los miembros de la alianza el funcionamiento de esos armamentos o sistemas en Arizona, por ejemplo? ¿Por qué no hacer los test o las pruebas en suelo estadounidense? ¿No son todos aliados? ¿Para cuándo unos ejercicios allí? Porque cualquier detalle, cualquier peligro puede pasar y eso pasaría en Europa, ¿verdad? Pero de ahí no se habla nada de nada. Incluso el propio Zelensky pidió a la OTAN un ataque preventivo con armas nucleares para que Rusia supiera lo que le esperaba, si es que pensaba utilizarlas. Mejor pedir perdón a pedir permiso, mejor golpear nosotros antes o mostrarles nuestro músculo. Pero no se dan cuenta de la locura que estamos hablando en manos de quién está el destino de algunos países. De verdad se lo digo. ¿En qué pensaba el presidente de Ucrania cuando dijo esa barbaridad? Porque parece que no atiende a esas líneas rojas que cualquier país puede tener y que incluso desde Estados Unidos saben dónde están. Escuchen a alguien que ha estado en el punto de mira estos días. Si Rusia se enfrenta a la elección de perder Crimea o usar armas nucleares en el campo de batalla, elegirá lo segundo. Ya hemos impuesto sanciones y nos hemos distanciado de Rusia de todas las maneras posibles. Así que, ¿qué más les queda por perder? Si respondemos a Rusia con una bomba nuclear, ellos nos bombardearán a nosotros y entonces tendremos la Tercera Guerra Mundial. Bueno, muchos medios anuncian y argumentan a bombo y platillo, al igual que sus analistas, que qué es eso de tener miedo a las amenazas nucleares de Putin, ¿verdad? Que hay que plantar cara, que qué es eso de ceder. Aunque en primer lugar, que yo sepa, el presidente ruso nunca ha hablado de amenaza y sí de una respuesta, de defender la existencia vital, la integridad de Rusia. Y por otro, no sé qué pretenden estos periodistas, escritores, politólogos, medios de comunicación con esas palabras. Mostrar valentía. Espolear a los ciudadanos a decir que no hay nada que temer porque a mí me parece una temeridad. Y lo digo por un artículo que después vamos a comentar con nuestros invitados. Es como si este peligro nuclear, esa realidad tan tenebrosa y horrible fuera lo que muchos están esperando para decir eh, yo lo sabía, soy el listo, para llenar sus orgullos sin tener en cuenta que todo esto no ayuda a rebajar tensiones, que no facilita a un diálogo, que hay que intentar bajar una velocidad a todo esto y que hay que saber hasta dónde se puede medir el apoyo a un punto tan caliente como Ucrania. Y no lo digo yo, lo dice alguien que ha sido el presidente de Estados Unidos y que de guerra sabe un poco. Como sus aliados, es importante para nosotros apoyarlos económicamente, militarmente, a través de nuestro servicio de inteligencia. Sin embargo, tenemos que ser claros y honestos con ellos sobre lo que podemos y no podemos hacer. Hay líneas que tenemos que determinar internamente, Estados Unidos, la OTAN y otros, que tengan en cuenta el riesgo de que esto se convierta en un conflicto entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN, en lugar de un conflicto entre Rusia y Ucrania. Como siempre le damos las gracias por el seguimiento que nos hacen en las redes sociales, ya saben que en estos tiempos de censura cada día es más importante. No se olviden de seguirnos sobre todo en nuestro canal de Telegram, estamos muy activos últimamente y les damos las gracias por participar y con sus comentarios. Hoy en el Zoom tenemos el placer de poder contar con dos personas que saben un poco de todo lo que vamos a hablar. Andrés Piqueras, profesor universitario y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis, y Francisco Fernández Cruz-Sequera, escritor y analista internacional, quien además es exmilitar. Francisco Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Francisco, he hablado yo de la censura y te doy las gracias en primer lugar por estar con nosotros, porque esto de los medios de comunicación cada vez se está poniendo un poco más complicado. Y te doy las gracias porque precisamente hablábamos de estos medios de comunicación, lo que estamos viendo ahora mismo aquí en nuestras pantallas, que son los que parece que están espoleando a que desean una especie de guerra nuclear. Putin amenaza con una bomba nuclear, Putin es el que quiere pulsar el botón, cuando yo creo que a Rusia lo que menos le interesa es que haya un conflicto nuclear a estas alturas y menos en sus fronteras, en Ucrania. Bueno, lo primero que quiero es enviaros un saludo a todos y expresaros mi solidaridad con el pueblo ruso en esta circunstancia. Sin más, esta imagen que tengo detrás de mí son los amantes del apocalipsis que ha aparecido esta semana, en la que cuento, por ejemplo, como los locos antes estaban solo en Estados Unidos, pero es que ahora parece que les han dado un día de permiso y los han soltado por toda Europa. En concreto, el día 25 de febrero, Greg Laury, un telepredicador de estos de muchísimo éxito, hablaba de que lo que ocurría en Ucrania era un milagro que iba a provocar por fin el apocalipsis y el regreso de Dios al mundo para salvarnos. Pero es que el día 28 lo decía ya el muy veterano reverendo Pat Robinson. Entonces, esto que está ocurriendo es algo absolutamente incomprensible. Claro, si no nos centramos en la historia del autor de la fechoría. Todos decimos, Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares en tiempo de guerra contra la población civil en Hiroshima y Nagasaki. Sí, es cierto, pero no solo es cierto, porque en tiempo de paz utilizaron armas nucleares contra la población civil en el atolón, no recuerdo si de la albiquini o de las marshal, para experimentar sobre los niños el efecto de la radiación. No hay ningún país en el mundo que haya tenido una conducta criminal, como la ha tenido en tiempo de paz sobre población civil extranjera, como la ha tenido Estados Unidos. Y aquí vivimos como los peces, envueltos en propaganda, igual que los peces viven envueltos en agua, pero sin ser conscientes de ello. Y nos están arrastrando a una situación verdaderamente descabellada, solo en aras y en beneficio de los Estados Unidos, que han conseguido dos objetivos. Y perdón, con esto termino. Uno, enredar a Rusia en Ucrania en una guerra que no quería. Y dos, romper algo que era natural y lógico, que era la amistad Unión Europea-Rusia, que éramos socios colaboradores y que ambos nos beneficiábamos de esa cooperación. Bien, pues ya han conseguido controlar la provincia europea. Andrés, yo decía que parece que los medios de comunicación y también algunos políticos están hablando incluso de una tensión similar a la de la crisis de los misiles, ¿verdad? Esa crisis de octubre. Nunca mejor dicho, y parece que es que aquí en los medios de comunicación solo pone Putin amenaza con Rusia, cuidado con las armas nucleares, ojo que puede llegar, ¿qué haríamos ante esta amenaza nuclear si estuviera dispuesto el presidente de Rusia a pulsar el botón? Oiga, yo vivo aquí en Moscú y no he escuchado ninguna amenaza en todos los discursos que ha hecho el presidente de Rusia en los últimos tiempos y han sido bastantes las comparecencias. Vamos a ver dónde está la histeria porque estamos hablando de algo serio. Estados Unidos es la potencia nuclear que se ha negado a hacer el acuerdo de no apretar el primero el botón nuclear. No ha querido hacer eso. Lo que está haciendo Rusia desde hace tiempo, y esto conviene decirlo, es una intervención defensiva, estrictamente defensiva, ante el asedio de la OTAN. Poner el peso de la carga o del peligro nuclear en Rusia es poner el mundo al revés. Mira, lo que estabas diciendo, cada vez hay una similitud mayor en cuanto al nivel de riesgo con la crisis de los misiles del año 62. Sin embargo, no la hay, no la hay esa similitud en el de interlocución y procedimientos de prevención, detención y distensión de la amenaza que tenían en ese momento los presidentes Kennedy y Kushoff y sus mandos más cercanos. Entonces, la diferencia fundamental con ese momento es que hoy Estados Unidos se encuentra en franca decadencia y no está dispuesto a dejarse relevar sin guerra. Es que en esa época, cuando estamos hablando de la crisis de los misiles, Estados Unidos era una potencia, era la potencia, digamos, a nivel mundial. Quiero decir, no es la misma situación que tiene ahora mismo, Andrés. Claro. Ahora se vuelve mucho más peligroso por esa decadencia que no está dispuesto hasta dónde puede llegar su grado de locura para frenar que otro pueda pasarle. A lo largo de la historia sabemos que ninguna potencia dominante se ha dejado relevar sin presentar batería. Y lo que está haciendo Estados Unidos es poner en riesgo en estos momentos al planeta entero. Luego, si quieres, hablamos un momento, si luego puedo, con un minuto de algún repaso histórico a los últimos años. Sí, sí, vamos a hablar un poco de la historia, pero sí que me gustaría preguntar, porque muchos editoriales, muchos medios de comunicación, decía antes que íbamos a hablar de algo, un artículo de Joshua Weber, que se ha publicado en Dolce Vele, sin miedo a las amenazas atómicas de Putin. O sea, no sé, Francisco, esto es como decir, bueno, venga, que vengan aquí, que estamos dispuestos a todo lo que queramos, es un poco una especie de fanfarronería. Y lo que estamos viendo es que hace unos días ha habido unas maniobras, unas maniobras nucleares de la OTAN, pero ha sido siempre en territorio europeo. Yo no sé si es que no se está dando cuenta Europa de qué están haciendo con ella, o los ciudadanos, de qué están haciendo, porque, vuelvo a repetir, esto es algo muy serio, la posibilidad está encima de la mesa, y no porque Rusia lo vaya a hacer, sino porque quizá pueda haber incluso una provocación en Ucrania, y no hay que olvidar el potencial nuclear que tiene Ucrania. Evidentemente, se están haciendo siempre sobre territorio europeo por la sencilla razón de que Estados Unidos, desde la guerra de secesión, jamás ha librado un combate en su territorio con nadie. Y apuntando a lo que decía Andrés hace un momento, el profesor Graham Allison habló y escribió en aquel libro de la trampa de Tucídides. En las quince ocasiones que estudia Allison ese relevo entre la potencia decadente y la potencia ascendente, solamente en cinco ocasiones a lo largo de la historia se ha resuelto sin un conflicto, sin una guerra. Y luego quisiera señalar también aquel libro famoso de auge y caída de las grandes potencias de Paul Kennedy, del profesor Paul Kennedy, que dice que el momento de mayor violencia de un imperio es el momento en el que comienza su retroceso, que es exactamente a lo que estamos asistiendo. Estados Unidos ya no representa más del 50% del comercio del mundo y en este momento lo que pretende es batir a la potencia ascendente que es China porque si trazamos un círculo entre China y la India tenemos a 4.000 millones de personas y a cerca del 60% del comercio mundial y es algo que no puede tolerar y no va a retirarse sin llevar la violencia hasta su último extremo, estoy convencido de ello. Lo que quería repasar antes de hablar de la historia de Andrés es un poco, y haciendo las pruebas de sonido para que también los espectadores lo sepan, esta nueva estrategia que tiene Estados Unidos en la que dice que va a anular estratégicamente a Rusia. Cuando el presidente Vladimir Putin, Andrés, ha hablado de preservar toda la integridad, preservar al país como es y defenderse con todos los medios que sean posibles, en ningún momento ha nombrado que puedan ser armas nucleares, pero todos los medios de comunicación sí que apuntan a esa amenaza nuclear. Es decir, yo no sé un poco cómo se está jugando con la opinión pública y qué nos están vendiendo. Efectivamente, otra de las cuestiones básicas que nos separan del año 62 de la crisis de los misiles es el nivel de profunda ignorancia o al menos aparente despreocupación con que las sociedades, por lo menos las europeas, están enfrentando todo esto, que cada vez se acerca más a un peligro real, y confieso que estoy bastante preocupado por ello, de que haya... ¿Crees que puede haber, Andrés, una provocación en Ucrania? Pues es posible, todos los laboratorios que tiene Estados Unidos y todo el armamento que ha ido introduciendo, tenemos armas nucleares en Europa desde hace tiempo. Desde hace tiempo, en 2016, la OTAN vuelve a desplegar armas nucleares en el este de Europa, después de la cumbre de Varsovia. Por ejemplo, fíjate que ese riesgo se acerca cada vez más porque lo ha dicho la propia portavoz de exteriores rusa, María Zaharroa. La OTAN continúa bombeando al régimen de Kiev con armas y municiones, entrena a sus soldados, suministra inteligencia, acercándose cada vez más peligrosamente a la confrontación militar directa. A la confrontación militar directa. Y aquí tenemos a Dalí desde la guerra, que parecen auténticos sociópatas, pero aparte de eso deben tener muy buenos refugios nucleares, como el inefable Borreyn. Ya los estaban preparando hasta en Finlandia, que estaban un poco con el agua hasta el cuello. Es que parece que desean que haya guerra a cualquier precio. Yo leo los artículos de prensa y para mí es que, lo que decía yo, parece que hay mucho listo, con perdón de la expresión, que parece que se quiere anotar el tanto de ya lo dije, como si ese orgullo fuera a aportar un tanto cuando realmente vamos a estar en una situación dramática. Y quería preguntar, Francisco, incluso dentro del establishment, dentro del Partido Demócrata, estamos viendo cómo gente ha abandonado, porque está viendo cómo los que manejan ese deep state, los que manejan ese estado profundo, se basan en las armas, se basan en esta política nuclear y están llevando a ese país, aunque sea de lejos, a una situación muy, muy peligrosa. Y lo más preocupante no solamente es que estén llevando al país en una situación muy peligrosa, sino que es algo evidente para cualquiera que lo quiera ver. Tenemos ahora mismo, y lo han hecho público los propios norteamericanos, un submarino nuclear de esos 20 con capacidad intercontinental desplegado en el Golfo Pérsico. ¿Por qué lo han hecho público? Es una amenaza manifiesta. Tenemos 60 aeronaves y 14 países en este momento volando sobre Bélgica, demostrando su capacidad de ataque nuclear. Y es una situación en la que le reprochan a Rusia que haga lo mismo porque tiene el conflicto de Ucrania. Pero vamos a ver si Europa y Estados Unidos, la OTAN en este momento, no es una entidad neutral. Como mucho, no beligerante porque no ha desplegado tropas de modo directo en Ucrania, pero está participando en las operaciones con inteligencia. Yo de verdad no sé a vosotros si te pregunto, Andrés, pero a mí me parecería una incongruencia. Dirán, bueno, también parecía una incongruencia otras decisiones que se toman. Ponen como que el presidente Putin, bueno, toma las decisiones porque quiere, ha perdido el norte, ha perdido el rumbo, pero no es así. ¿Cómo y por qué le interesaría a Rusia un conflicto nuclear en Ucrania, sabiendo que está a las faldas de sus fronteras, sabiendo que no va a poder aprovechar nada de un territorio que está con radiación, sabiendo que otros aliados, en este caso como China e India, por ejemplo, le podrían dar la espalda? Es que a mí no me caben la cabeza estos argumentos que yo estoy leyendo en los medios de comunicación occidentales y que están diciendo los políticos una y otra vez como una serenata, como un mantra, como decía Andrés. Eso es más o menos del mismo calibre, Javier, que decir que es Rusia la que ha bombardeado, ha dinamitado el Nord Stream 2, cuando lo único que tiene que hacer es cerrar una llave para que ese gas no circule. Es tan absurdo que lo único que puede crear opinión a partir de esa absurdidad es simplemente la profunda ignorancia y censura, como tú has dicho al principio, que tiene sometida a la población europea en estos momentos. Y distraídos con sus redes, Instagram, Instagram, no sé cuántas cosas que tienen por ahí, de Facebook y esas cosas. Sí, sí, nos vamos a hacer un TikTok también nosotros tres. Se pasan el día preocupados de nada, aparte de la inmediatez de buscarse la vida dada la degeneración de las condiciones sociales que estamos padeciendo en toda Europa, aparte de la inmediatez de decir cómo vivo hoy, después anulados totalmente a través de todas esas redes en las que no se dicen más que tonterías y no se piensa. Y eso es una gran diferencia en el año 60, donde la población del mundo sí estaba muy preocupada por lo que podía pasar con esa crisis de los misiles. Hoy parece que todo es una broma. A lo mejor se creen que están viendo una videoconsola de algún juego de guerra, de estos, no sé, lo que estamos viviendo. Entonces, claro, es absolutamente absurdo. Lo que no es absurdo es que el presidente de Ucrania hiciera gala de querer desligarse del memorándum de Budapest. En el año 2019, el memorándum de Budapest hacía de Ucrania un país que no se adheriría al tratado de no proliferación. Como tampoco es Baladí en este caso, y para terminar, que me quedan 30 segundos, Francisco, que el propio Zelensky haya pedido vamos a lanzar un ataque nuclear de aviso, vamos a hacer un ensayito para que sepan lo que les puede esperar a los rusos. Porque es que yo creo que estamos hablando sin saber realmente la enjundia que tiene todo esto y la profundidad y la gravedad que tiene. Apenas 30 segundos, Francisco. Yo no tengo ninguna duda de que si la situación militar se tornase extremadamente grave para Kiev, pudiéramos de repente encontrarnos un ataque de falsa bandera en forma de ataque nuclear táctico en alguna zona de Ucrania que justificase o que provocase una actuación de mayor entidad por parte de la OTAN. Zelensky es un psicópata capaz de todo. Ya lo hemos visto también en otras ocasiones, como intentaron acusar con el tema de Siria y en otros lugares. Así que no es de extrañar, pero la verdad que es bastante peligroso. Agradeceros, como siempre, este clinic, como se dice en fútbol, que yo soy muy futbolero, que nos habéis dado de la situación y sobre todo el estar con nosotros, que hoy tener a dos analistas de vuestro calibre vale y mucho. Nosotros siempre digo, no queremos todólogos, queremos a los mejores y vosotros lo sois. Un abrazo muy, muy fuerte. Termino el programa de hoy con unas conclusiones sobre lo que pienso realmente de este problema. En primer lugar, no creo que usar una retórica nuclear sea adecuado, porque ¿qué se pretende? ¿Generar miedo en la opinión pública? ¿Señalar a Rusia como agresora? Porque los argumentos están cayendo por su propio peso. Repito que lo que se busca es una provocación, como decía Francisco, y que quizá a algunos en ese establishment sí que les interese algún lance nuclear lejos de sus fronteras. En segundo lugar, me llama la atención que en Europa no frenen los pies a este mantra de los Biden y compañía que repiten como loros eso de la crisis de los misiles cuando esos misiles ni están en Cuba, ni en México, ni en ninguna isla caribeña. ¿No se dan cuenta que el mayor daño lo podría sufrir Europa? ¿No se dan cuenta los europeos de esto? ¿No se dan cuenta que son algunos países los que poseen las armas nucleares propias y en muchos casos de Estados Unidos? Esas armas que desde Washington decían que mandarían a Polonia si Alemania no quería albergarlas. Cuanto más cerca de Rusia, mejor, ¿verdad? Y en tercer y último lugar, ¿a quién le puede venir bien esta agresión nuclear? Los críticos dicen que a Moscú, a Rusia, porque Putin se ve acorralado. Pero de veras creen que no se quiere entablar conversaciones de paz, que no se quiere llegar a ese extremo, que lo que se tiene que hacer es evitar este desastre a toda costa. Para mí, los que desean que se desataque nuclear o esa agresión son los mismos que han apostado hasta el último ucraniano para anular estratégicamente a Rusia. Esperemos, como siempre digo, que la sangre no llegue al río. Nosotros nos marchamos. Ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao. Chao.